muy buenas a todos a ver vamos a hacer un análisis rápido después iremos con más análisis sobre el moto g100 la gente de motorola nos mandó el teléfono para tener experiencia fue ready ready for oh yes oh yes teclado y mouse no te viene eso cuando vos compras eso tiene que poner lo único necesitas que viene eso si viene un cable hdmi para el monitor y un usb tipo c como viste recién para el teléfono este tiene una ventaja que puedo poner un cargador y cargar el teléfono a través de eso eso es una ventaja que tiene pero bueno eso lo veremos después conectas y es tan simple como esperas un par de segundos y atrás vas a ver que ya está es la nada dos segundos más dos segundos menos que le hace un coso más el poncho digamos no y nosotros vamos a la parte de escritorio tenés cuatro opciones nosotros vamos hay una que es para juegos pero nosotros vamos a la de escritorio ya está viste que fácil que se instalar una computadora ya está papá ahora tenés una computadora completamente funcional al mejor estilo lubuntu alguna distribución linux de una manera muy simple muy simple o sea no vas a tener problemas para todo lo que vos tengas en el teléfono la mayoría yo no sé si todo pero la mayoría está querés un navegador querés navegar obviamente tenés el teclado que esto y que el otro van ahí hay algo que dice claro después en algún momento contaremos la historia bueno poné lo que vos quieras y podés laburar si ponete que vos tenés que hacer un laburo para una empresa o tenés que hacer un trabajo para la escuela o tenés que hacer algo para no sé tenés un blog o algo teclado bluetooth un mouse bluetooth el cable hdmi este que trae lo conectas y ya está puedes editar tu blog podés editar lo que vos quieres fácil a ver esto está pensado para como una computadora básica pero no olvidemos que hay muchas aplicaciones para retocar fotos para hacer vídeos está bien no vamos a poner a decir que con esto vas a renderizar y vas a hacer yo qué sé en la remake de casa blanca por ti salí mal pero bueno no importa todas reme la mayoría son bueno así pero todo lo que vos tengas lo puedes manejar desde acá es impresionante lo que logró la gente de motorola yo lo había probado con la gente con el s 20 ultra y con el s 20 f y la verdad no yo quiero algo simple no me la complique no tengo que estar así pongo el cable tiki ya está suscribite a banda guía este canal suscribirte porque necesitamos llegar a los 1000 y después llegamos a necesitar hacer un pasito más y se hará el millón nada más estoy delirando ya sé pero bueno déjeme delirar así que bueno la verdad la experiencia es muy muy buena en otros vídeos se vamos mostrando a ver si podemos el televisor que yo mejor dicho sí un televisor monitor que yo tengo acá y el hdmi o sea es uno común cualquiera puedes usar este ya tiene sus años me salió bastante 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 bueno y es muy buena muy buena opción para que el que no quiere gastar demasiada y está y tener además sale 80 mil pesos acá en argentina 80 casa que en ustedes cuánto sale pero la verdad para que el que no tiene quiere hacer una inversión y gastar 80 lucas en un gamal que es un 870 muchachos una dragón 870 con 8 gigas de ram ufs 3.1 128 de almacenamiento es una bestia es una bestia por eso la fluidez que tiene que usarlo para jugar usarlo pero para productividad con esa compus team y esa esa tini no sé cómo se dice esas de de coso te la venden a un fangote de guita y esto tenés el mismo procesamiento está bien algunas le meten un grandes procesadores pero la mayoría que te venden por este mismo valor vas a tener la misma experiencia y te vas con un teléfono es increíble la verdad yo he visto los cuando arrancaron la gente moto con el moto atri y tenía algo muy básico pero esto es una computadora muchachos acá podéis laburar tranquila hoja de cálculo word documento lo que vos quieras así que bueno nada espero que le guste espero que le sirva suscríbase en abandagui.com tu sitio de tecnología amigo y si no andate al mismísimo a vernos no te voy a estar hablando así que nada dejamos por acá vamos cortando la verdad excelente excelente hasta ahora la experiencia que estoy teniendo con el teléfono es buenísima no se lo pensamos devolver a la gente bueno nos vemos en otro momento la realidad y prosperidad y que el destino no los alcance apaga ru lo apaga que no vamos a seguir no vamos a que con el cosa